Vamos a divertirnos, no, soy capón y voy a sufrir, yo, yo voy a venir a destrabar a este anciano, a este chivolo enano en el rap Ah, 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 en esto mira como voy a improvisar, este pequeño yo soy el policía escolar Aguarda hermano, tu rima no es empírica, yo ahorita voy a destrozar todas las leyes de la física De la física, ¿sabes por qué? Estás con un alambre, quieres hacerlo te metes en este encambre El señor dice que es el policía escolar, pero cuando me va a pegar este abuelo le da calambre Los niños como siempre se suelen crecer, la gente los celebra, ay que bueno, voy a ver Y una cosa hermano, siempre deben recordar, estuvimos antes y hicimos el camino pa' que puedan caminar Pa' que puedan caminar, pero si tú eres real, no lo debes derivagar, no lo debes empregorar ni plasmar Payaso, tú también es paz, no, tú no vas a poder ganar, el único carácter cerebral te va a dar Cuando te va a dar vacacional, entiende que mira, en la improvisación estás expulsado directo a la dirección Yo lo digo enseguida, dice 450 la derrotas que hay en tu vida ¿Quieres hacerlo? Dice que dices el camino pa' caminar, yo pisé y lo pude borrar Tú me asustías hermano cuando yo estaba en la movida, es paz, este chibolo siempre lo mato enseguida Cuatrocientas veces me han derrotado y tú, a verdad, tú me lograste ni mierda en tu vida Ni mierda en tu vida, alto, en cuatro acafones se le pone, basto, es lo que fluyo traigo Que se quejan ovejas, váyanse a la mierda, yo soy el pastor ¿Por qué lo comienzas tú a atacar? Si en tu vida las justas no sabes multiplicar Entiende que no hay quien me pare, para amaganarme hermano, yo vengo con decimales Necesito multiplicar, dividir y también sumar Y este abuelo creo que no se sabe jubilar Y que es hacerlo hoy en día, voy a improvisar La fuerza, el pelote, la voy a cortar No me la cortes, porque tú eres una Dalila Es paz, el capo es mi hermano y siempre te aniquila Los mocosos siempre hay que creer que son superiores No terminan ni el colegio, pobrecitos los menores Tiempo, a ver, las votaciones son por inbox Los siguientes